¡Suscríbete al canal! 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 Siento Daryl, te lastimé la vagina ¡Corre Pena! ¡Corre! ¡Corre Pores! ¡Corre! ¡Corre Pores! ¡Corre! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Doy clases los jueves! ¡No cobro mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿A qué es eso?! ¡Gracias! 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 Vaya eres malo, eres malo FIFA.